Hola chicos y chicas, soy docente, soy Ana María, docente del Liceo Técnico de Valparaíso, específicamente de la especialidad de atención de paro. Les queremos hacer la invitación al liceo para que los vengan a conocer, además a nuestra especialidad específicamente que trata de formar a estudiantes que también tenemos varones, no solamente mujeres, las formamos para educar a niños menores de 6 años. Hoy estamos aquí con mis compañeras y compañeros para promover la lactancia materna, que todos estos materiales que hemos creado han sido creados por nosotras, por nuestras manos y los materiales quedados por el liceo. A continuación les vamos a mostrar todo lo que hemos hecho nosotros. Estos son cuentos a beneficio de la lactancia materna a través de un delantal con figuras desmontables. Este es un juego sociodramático para que los niños aprendan los beneficios de la lactancia materna a través de los delantal. Este es un libro educativo donde a las niñas les podemos enseñar a amamantar, y cómo es, y aquí también a contar, también a ordenar de menor a mayor y un memoricio. Aquí podemos ver un libro de los tipos de lactancia, que no solamente es en los humanos, también en los animales. Este es un memoricio que, confeccionado de parte de mis compañeras también, muestra los distintos tipos de alimentos o las distintas formas en las que se alimentan, no solo los animales, al igual que las personas. Este es un par de la autonomía para niños y niñas, que ayuda a fomentar su habilidad en abrochar, en colocar cosas con velcro, en subir y bajar cierres, amarrar y los botones. Este es un juego sociodramático, la cual mi compañera está utilizando un sostén con forma de mamás. Acá, como ella le puede mostrar, tenemos un bebé creado por nosotras mismas, el cojín de amamantamiento, la cual puede utilizarlo haciendo diferentes posturas, eligiéndole a ella cuál le acomoda más. Le dejamos una cordial invitación a todas y todos, para que vengan y conozcan más a fondo nuestra carrera. Bueno, el liceo en gran parte son un apoyo fundamental para nosotros del día a día, ya que nos ayudan laboralmente y con el tema de las prácticas. Y, bueno, no se puede educar la mente sin el corazón. Entonces, los dejamos invitados para que sean parte de esta gran familia del liceo. ¡Y eso es esto! ¡Los invitamos!